Ahora sí, a meterle fuerza. Arriba, 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 arriba. Si ves a montaña arriba, eso, mi hijo, en Kichwa, quiere decir un dios acostado. Ahí vienen muchos juritos, mi hijo, bastantes lugares del mundo. Un día después tenemos que caminar hacia arriba, ¿ya? Aquí está muy bajito. Sí, pero... Aquí te verán las piernas. Ya, mi amor, entonces súbale a usted mismo, apuérdale a usted, como le he enseñado, a subir el asiento. A ver, mi rey, como le he enseñado, mi hijo, de la parte de acá. Metemos la llave. Bien, como chinos bike, el día de hoy nos motivamos realmente a hacer un video el día a día. Realmente lo que yo hago con mi hijo, disfrutar, pasear, mostrarle este bonito deporte, lo que es realmente el ciclismo, que él vaya aprendiendo, se motive. A su vez también despertarle la mente, porque eso es lo que buscamos. Que él aprenda de este bonito deporte. Y lo que el día de hoy también te vamos a traer una muy bonita reflexión. Lo que nosotros, como padres, deberíamos inculcarles a nuestros hijos. Vamos a una competencia, cual gana. Duro, duro, mi hijo. Vamos, tú puedes, tú puedes, vamos. Eso, mi hijo. Sí, pues, campeón. Papi, sentámonos a comer. ¿Qué quieres comer, mi hijo? No, no. No traje. ¿Quieres un hito? Ya, mi amor. ¿Está un poquito cansado? A ver, sentámonos a sentarnos, mi hijo. Papi, hemos cometido un error. Me he traído algo. ¿Qué tienes eso? Pues ya tu papá está viejito, mi hijo. Tienes que recordarlo. No es tú. La próxima vez, la mochila, te debes traer el agüita, papá. Ya, toma. ¿Vos quieres hacer un día guía turístico? Andar con turistas. A ver, diga los números en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy bien. Para mí es una gran satisfacción poder llegarles con este bonito mensaje ¿Qué es lo que hago como Chinos Bay? El día a día, ustedes saben que el mundo entero está lleno de estrés Entonces realmente es motivarlos a hacer un poquito de ejercicio Disfrutar, quienes nosotros no tenemos montañas, quienes nosotros no tenemos ríos, naturaleza Aprovechar realmente lo que tenemos, disfrutar Eso es lo que hoy realmente les estoy mostrando Motivarlo a mi hijo, a que sea una persona activa Que aprenda cosas, valores, que es lo importante Creo que nosotros deberíamos como padres continuar lo que nuestros abuelos, nuestros padres nos enseñaron el día a día Lo que yo estoy haciendo en este momento es aprovechando ese tiempo conmigo Enseñándole valores, disfrutar, que él tenga una buena imagen de mí Entonces realmente ya que nosotros a veces descuidamos el tiempo Que nuestros hijos estén demasiado tiempo en el teléfono En este tema de videojuegos que realmente no aporta mucho a la sociedad Entonces que importante con este mensaje Que lo que hago el día de hoy es, como te explico Valorar el tiempo con mi hijo Que mi hijo entienda lo que va a decir la vida ¿Qué más mi vecino? ¿Cómo estamos? Yo le trago ¿Estás descansando un rato? Gracias por vivir Mira mi hijo, estas son las vainas, cuando yo era niño, nosotros mi hijo yo iba cuando tenía unos 6-7 añitos, iba para juntar estos y ponían un costal mi hijo y nos compraban para poner a las vacas Eso hacía yo bastante, no, eso no es para comer Y realmente mi hijo, si un día quieres ser un guía turístico, yo lo que ahora te estoy mostrando Tú debes involucrarte en el tema de plantas, saber todo lo lindo que es nuestro Ecuador, lo que es playa, lo que es naturaleza Es por eso que tienes que motivarte, mi hijo Gracias papá, traigo, por estar ¿Si te gusta? Sí Eso amiga, estoy feliz, vamos Sí, chao Papi, ¿qué vamos a hacer? Mira mi hijo, lo que yo siempre te intento inculcar, siempre hay que apoyar, colaborar, mira Estos son pequeños huecos que por la lluvia existen, pero nosotros también podemos motivarnos En este caso, no solo que las autoridades lo hagan, nosotros podemos hacer, porque esta es una imagen Que realmente nos puede quedar muy bien en nuestra casa, es por eso mi hijo que yo te digo Tú tienes que aprender, exacto, a colaborar, a apoyar y servir a la vez Bien, esperando que les guste este contenido que traemos el día de hoy Como les explicaba realmente, lo que hacemos es motivarlo a que mi hijo aprenda en este caso Lo que son valores, cosas que debe aprender en el día a día Nosotros continuamos tapando todos estos hoyos que están acá en este lugar Gracias a ustedes, seguimos creciendo en nuestra página No te olvides de comentar, darle like, seguirnos, que somos Chinos Bike, pasión por el ciclismo Puedo aportar a la sociedad